Festividades en honor a San Laureano y Nuestra Señora de las Nieves en Gámeza, capital cordial de Boyacá, del 26 al 29 de enero Actos religiosos, juegos pirotécnicos, feria ganadera, cabalgata, motocross, música con Uriel Henao Yonales Castaño Y Jason Jiménez Noches de Verbena con Caracas, Big Bang Guayaba Orquesta Cardenales de Juárez Y Bailazón Orquesta Invitan el alcalde Edgar Cruz Cristancho y Junta de Festividades Razones para crecer, Gámeza un motivo para luchar Bailazón Orquesta 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 Bailazón Orquesta